El camión de valores que ve en pantalla estaba detenido en este supermercado de Avenida Grecia con consistorial en la comuna de Peñalolén, mientras los guardias de la empresa distribuían parte de los más de 700 millones que llevaban en la bóveda. Pero mientras eso pasaba, una persona caracterizada como guardia de Prosegur sube al camión y al ver al conductor arriba, le dice que es al eje del lugar y que se dirija a una dirección en particular. Todo esto mientras, según la información preliminar, lo intimidaba. Atrás lo seguía un vehículo con los seis sujetos que lo acompañaban en el delito. Lo trasladan aquí a estos pasajes que están aproximadamente a unos 100 metros aproximados del lugar donde estaba este vehículo de valores. Una vez en el lugar, estos sujetos, a través del método del oxicorte, trataron de forzar la puerta exterior que da hacia la bóveda. Vecinos dieron rápidamente el alerta y por lo mismo carabineros no demoró en llegar. En el lugar, descubiertos en flagrancia, los delincuentes escapan en un vehículo hasta calle Grecia. Poco duró la huida, solo tres cuadras después son detenidos por carabineros, justo en medio de una feria ubicada en la misma avenida. Eso sí, horas después, el caso tuvo un vuelco. Mediante el análisis de los teléfonos incautados a los detenidos, carabineros estableció que el conductor del camión, que en un principio se dijo había sido intimidado, podría estar involucrado en el robo, al detectar conversaciones hechas con los delincuentes minutos antes del hecho. Incautados los teléfonos celulares de los imputados, se logró establecer vínculos directos con el conductor del camión de la empresa ProSegur. Esos antecedentes fueron a discusión del Ministerio Público y se logró la detención del conductor. En el vaciado de los teléfonos encontrados al interior de la camioneta Toyota 4Runner, que fue en la que se fugaron los imputados, dos de los teléfonos que fueron vaciados telefónicamente los registraban a él como contacto. Un caso similar ya se había registrado en la comuna de La Granja, que en esa ocasión afectó a un camión Brinks. En esa oportunidad el conductor resultó estar coludido con los delincuentes, situación que preocupa en el gobierno, ya que con el retiro del 10% los camiones de valores actualmente trasladan mayores cantidades de dinero. Frente a esto, las autoridades presentaron un plan para la seguridad de los traslados monetarios. Eso ha significado un despliegue de carabineros, de 4.000 carabineros a nivel nacional aproximadamente, y de 500 en la región metropolitana. Tenemos establecidos 1.080 puntos que son de riesgo y eso también incluye el traslado de dinero que se hacen a través de los bancos. Mientras ese despliegue policial sigue en proceso, los detenidos, incluido el conductor, fueron formalizados por el delito de robo con intimidación y su condena se determinará luego de los 70 días decretados para la investigación. Por mientras, estarán en prisión preventiva.